Hola, bienvenidos todos a mi canal. En el presente les voy a hablar sobre los incendios que están ocurriendo en Chile. Según el CONAF, se han consumido 366 mil hectáreas, ya van 11 personas fallecidas y varios pueblos arrasados por las llamas. De verdad que las imágenes son bastante tristes. Muchos países de Latinoamérica y América del Norte, Europa y Rusia han enviado ayuda personal, tanto aviones que apagan ese tipo de incendios. Y bueno, quería hacerles un breve análisis sobre el asunto y voy a empezar por las temperaturas que están en estos momentos en Chile. Voy a tomar como punto de referencia Santiago de Chile, y de allí partiremos a hacer una conclusión de cómo estará variando la temperatura en esa región en la cual están ocurriendo los incendios. Los vientos están de 20 kilómetros por hora, la humedad se encuentra en 41%, no veo por qué razón puede haber combustión espontánea, la presión se encuentra en 1.012 miliwares, el índice V en 0, la nubosidad si me preocupa que está en 0, el techo de las nubes sería 9.144 metros, las pocas escasas nubes que puedan haber, y el punto de rocío está en 12 grados. La visibilidad a 8 kilómetros, me parece un parámetro estándar, no veo por qué razón puede estar ocurriendo este tipo de incendios, esta noche va a ser 17 grados, y las temperaturas lunes, martes y miércoles en el día, 33 grados centígrados, pero como les digo, 41% de humedad no es razón para que produzca incendios espontáneos. Según las últimas imágenes de la NASA, podemos ver el alto grado de contaminación producido por el incendio, y el vasto territorio alcanzado, y fíjense esa franja blanca que están viendo, el smog producido, el smog y las nubes en conjunto. Yo les quería hablar brevemente de una sospecha que tengo, y es que, no sé si mentes perversas están produciendo este tipo de cosas, o son producto del cambio climático, o de algunas personas con problemas mentales, que hayan iniciado el fuego, pero es que se ha comprobado que estas famosas antenas HAARP pueden llegar a producir, no solamente terremotos, sino que pueden llegar a producir incendios. Las antenas HAARP sí existen, y su suma de kilovatios, de 180 antenas de 72 pies de altura cada una, que se sincronizan para disparar ondas electromagnéticas, con mínimo una carga de energía de 3,6 millones de kilovatios a la ionósfera. Dicen lo que saben de esto, que al disiparse semejante carga a la ionósfera, como parte de la atmósfera, esta es empujada hacia el espacio exterior, pero que rebota tal cantidad de energía, o el rebote de tal cantidad de energía, podría generar, podría dirigirse a las capas tectónicas, moverlas y calentar el agua de la zona a donde se dirige, ajustando su vibración. Y es que con estas antenas HAARP pudiesen estar atacando sincrónicamente, donde políticamente les sea correcto a sus intereses. Es muy sospechoso ver semejantes incendios con 41% de humedad. Acá, anteriormente, fueron vistas estas luces antes de los pasados terremotos chilenos, y es que se han avistado extrañas nubes y formaciones en el cielo, antes de que ocurran estos terremotos. ¿Guerra oculta pudiese existir? Tal vez. En este siguiente artículo podemos ver la guerra oculta y los ataques HAARP contra Indonesia, Haití, Chile, China, Japón, y el cual se sospecha de que muchos de los terremotos y fenómenos que aparentemente creemos que es natural, no lo son. Fíjense bien que en este presente artículo, el Boeing crea la primera bomba de impulso electromagnético, que tiene relación con las antenas HAARP. ¿Es casual? No lo sé. Solamente lo lanzo al aire, la pregunta. Estamos viviendo momentos importantes, en los cuales la humanidad está alcanzando tecnologías, con las cuales pueden influir en el cambio climático y pudiesen estar disipando o tratando de mantener económicamente atrasando a un país con este tipo de armamento, usado contra ciertos países con fines económicos, políticos, sociales, etc. Así que no nos sorprendamos de ciertos terremotos, los cuales que casual no suceden cuando hay un acto terrorista, sino que pareciera ser que como que algo sucede hoy, esto lo ponemos mañana, mañana hacemos tal cosa, y van armando un ajedrez de los acontecimientos a nivel global. Mientras nosotros estamos distraídos con el tema de Donald Trump y de la emigración estadounidense, de que si va a haber una guerra con China, que si fueron los rusos que hackearon las elecciones estadounidenses, etc. Mientras nosotros estamos pendientes de ese tipo de cosas, ellos pudiesen estar trabajando en tomar el control de ciertas zonas, las cuales necesitan por X o por Y, y nosotros vivimos inmersos en el televisor pendiente solamente de las noticias que nos transmite tanto CNN, o como la RT, o la BBC, o Fox, etc., etc., y no investigamos y vemos que alrededor de nosotros está sucediendo otro tipo de cosas que pudiesen abrirnos los ojos y darnos cuenta de que algo está sucediendo. Por supuesto que siempre nos dan la noticia de que pudiese ser el cambio climático, etc., etc., de que hay cambio climático, de hecho lo hay, pero lo que sí no se justifica este tipo de incendios en Chile, si en estos momentos el sol se encuentra en la etapa llamada mínimo de maunder, en la cual baja su intensidad y emite menos radiación electromagnética, digamos así, y afecta menos a la Tierra. Es por eso que vemos muchos de los países, por ejemplo, de América del Norte y Europa, que han sufrido este año un invierno bastante severo, y es producto del mínimo de maunder, que es que el sol ha bajado su intensidad y se prevé una miniera glaciar. Si se prevé una miniera glaciar y han bajado las temperaturas, no es justificable, o no se justifica, este tipo de incendios. Bueno, ahí se los dejo. Como pregunta, déjenme sus comentarios acá abajo, en el video, denle clic arriba y suscríbanse a mi canal, y por favor, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.